Música Recuerdo alrededor del año 2008 cuando tuve como ese chispazo así de me gusta mucho al principio no sabíamos del concepto real que era como la moda urbana a lo que se refiere de strip era 100% como como el estilo queríais tener el estilo a eso le llamábamos nosotros tener el estilo y luego comencé a investigar me acuerdo que éramos fanáticos del artista Farrell Williams y empezamos a investigar sobre las firmas que él vestía y luego nos dimos cuenta que él era propietario de una de las firmas que él llevaba siempre y comenzó a a surgir como el interés así como ya a buscar, a aprender quería tener las firmas me acuerdo que en una época del año 2009 si no me equivoco o 2010 llegó a la tienda Liquid un par de Reeboks de Farrell la Bar Flip 1 y nada así comenzó todo empecé a introducirme rápido que después queríamos tener todas las firmas se fueron implementando más más artistas musicales que nos gustaban y hoy averiguamos y decíamos oye de dónde es esa firma oye cachaste esa como del ojo de qué es y nos pusimos a buscar oye la bombita es bacán y la hueá la cachai y empezó como con ese fin como aprender a través de eso empezó más que nada como por parte del gusto musical y la forma de vestir y bueno aparte del outfit completo creo que una parte fundamental creo que es el calzado y el calzado deportivo define casi como te vas a vestir hacia arriba miras como oh que zapatillas es ya sabes que voy a usar esto y sientes que se ve bien y quiero ser un coleccionista de zapatillas no me considero un sneakerhead pero si estoy muy interesado en el motor interno de lo que es el mundo de la zapatilla he estado invirtiendo mucho en libros en aprender más ver si sale un documental o si un amigo viene y me dice sabes que Pablo mira tú cachai a qué base se inspiraron con esta silueta oh no mira se inspiraron en esto aprender de eso aprender de los tejidos de la tecnología aprender de la silueta si marcó una época histórica si fue a través de un deportista cómo pasó de un deportista a la moda urbana y eso me interesa y obviamente me interesa comprobar la zapatilla hacerla mía o sea usarla rockearla yo admiro mucho a los coleccionistas que son los chicos que mantienen así sus pares así en caja y no lo ocupan los admiro mucho o sea mi realidad si me gusta un par lo voy a rockear lo voy a usar lo quiero comprobar quiero de verdad quiero saber si la silueta de verdad tiene la tecnología que promete si de verdad es cómoda eso y me empecé a introducir en el mundo de las zapatillas como como por un arte complementario de la moda urbana y bueno el negocio como como dices tú es familiar comenzó con una base bastante simple era aprender las cosas que nos gustaban y aprendí de mis hermanos mayores vi todos sus procesos desde la entrega de despachos directos del metro no sé era vi todo eso y aprendí y empezó rápido y el interés cada vez crecía cada vez más entonces quería hacer una tienda donde poder vender todas las firmas que me gustaban aprender de ellos quizás enseñar un poco de las cosas que sentía que es que no se podían escapar y gracias a mi hermano como en aporte monetario y también así como de idea logramos construir Highlight Store actualmente alta vida tienda ¡Gracias!